Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os traigo mis imprescindibles de verano. Voy a hacer un vídeo con los imprescindibles de cosmética y otro con los de maquillaje porque de verdad tengo muchos productos y sería un vídeo demasiado largo. También había pensado hacer uno así como de imprescindibles de ropa, de bikinis y cosas así. Ya me diréis si os apetece o no. Y bien, voy a empezar por un producto que salió nuevo el año pasado y es este de Lierac, que es Body Slim. Es un producto que me gusta mucho utilizar en verano, tipo antes de ir a la playa, pues el mes de antes o algo así. Si sé que voy a ir a la playa, yo que sé, el 2 de agosto, lo empiezo a utilizar el 2 de julio. Y utilizo nada más que un envase. Y este lo que hace es, bueno, se llama como la cura adelgazante express, traducido en antes literal. Y de este lo que me gusta es que es un serum super ligero, se absorbe en 2 segundos. Nada, es que no hay ni que masajerarlo casi ni nada. Te lo aplicas y se absorbe. Huele super bien, te puedes vestir al momento. Y lo que hace es como reducirte la celulitis y el tamaño, digamos, super rápido. En plan, tipo, pues no sé, son 2 centímetros o algo así en 15 días, una cosa así. No sé hasta qué punto hace efecto o no, porque nunca jamás me he medido. Pero sí que es verdad que mejora mucho la calidad de la piel. Entonces se ve como la piel más lisa, la piel mejor. Y justo antes de ponerte el bikini, este tipo de productos se agradecen bastante. Y otro producto de la misma línea, digamos, de la línea Body Slim de Liera, es este, que es un aceite drenante. Es bifásico, hay que agitarlo bien antes de utilizarlo. Y este me encanta aplicármelo en las piernas. La verdad es que solo lo utilizo tipo de la rodilla a los tobillos, más o menos, porque es ahí donde alguna vez noto como que tengo un poco de retención de líquidos. No, es que es como que te notas la pierna un pelín pesada, digamos, o que me noto una venita, de estas venitas que de repente hacen pom, y están ahí como que sobre salen un poco. Pues siempre que en verano utilizo esto, no me pasa. Tengo las piernas perfectas, super lisas y maravillosas. Y yo esto lo recomiendo mucho. Mi madre lo utiliza durante todo el año porque lo adora. Yo solo en verano, porque la verdad es que en verano es como que me apetece cuidarme más. Y siguiendo por la línea esta de cuidarse, os voy a enseñar dos productos. Uno es una crema que es de L'Occitane y es el concentrado de leche de almendras, que es el mejor producto del mundo por el olor. Y sinceramente yo lo utilizo por el olor. En teoría esto lo que hace es reafirmante y alisante. Me da igual, o sea, les he decidido si funciona o si no funciona, porque yo para lo que lo utilizo es por las noches, antes de irme a dormir me lo aplico así en los brazos y a veces un poco en las piernas, pero simplemente lo hago por irme a dormir con el olor. La verdad, es que solo es por eso. Es que es mi línea favorita sin ninguna duda de L'Occitane y la amo, la adoro. Ya no me queda casi, pero ya tengo otra para reponer. Es super ligerita. Y por ejemplo también a veces si voy a salir o lo que sea por la noche, sí que deja un aspecto muy bonito en la piel, entonces sí que es un producto que adoro. Pero que por ejemplo en invierno, a pesar de que me sigue encantando el olor, pero en invierno la verdad es que me cuido menos, pero también me cuido menos porque tengo mucho frío en mi cuerpo y me apetece menos, por ejemplo, desnudarme para darme una crema. Y como en verano duermes con pijamas así super frescos y tal, tienes los brazos al aire, entonces es como ta 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 ta, ya está, y te vas a dormir. Y el otro producto que utilizo así del mismo estilo es este, que es el aceite sensorial de tres flores blancas de Lierac. Que este también lo utilizo por el olor, por lo mismo. Huele eso, las tres flores blancas que son como... No sé, son tres flores que tienen la verdad mucho... Tienen un olor muy intenso, pero para dormir me encanta. Y es un aceite que me hidrata la piel y me voy a dormir super a gusto. Existe la versión de verano que es un poco más ligera y que tiene también el aceite y el agua, que el agua no es tan denso si nos apetece. Y huele como a cítricos, la verdad es que también huele muy bien, pero yo tengo este desde el año pasado, ya veis que solo lo utilizo en verano. También se puede utilizar para pelo y cara, pero yo solo lo utilizo en el cuerpo, la verdad. Y la verdad es que a mí me gusta más este olor que el cítrico. El cítrico huele super bien, pero soy de olores intensos, yo creo. Y ahora voy a pasar a enseñaros cuatro productos que me encantan, que son estos, que son como brumas refrescantes. Y yo la verdad es que en verano, o sea, en invierno tengo mucho frío y en verano tengo mucho calor. Entonces, yo salgo a la calle, voy a tomar algo, voy a ir a comprar, o voy a trabajar, o voy a donde sea, y vuelvo a casa a mediodía, por ejemplo, a comer y muero de calor. Y mi cara es como... como que tiene demasiado calor, y es que me noto la cara con calor. Bueno, entonces utilizo o el Fix Plus de MAC, la verdad es que este lo utilizo cuando luego me quiero aplicar algo más de maquillaje o lo que sea, porque deja la piel muy bien. O utilizo verbena de L'Occitane, que este... bueno, el Fix Plus no huele a nada y es súper agradable, y apetece muchísimo y fija un poco el maquillaje y da luminosidad. Este lo utilizo porque es súper refrescante y es la bruma de... la bruma fresca de verano de verbena, de L'Occitane. Y esta huele como a limón, como si te estuvieses echando un tipo un agua con limón, exactamente igual. Y la verdad es que esto refresca muchísimo. Luego tengo este otro, que es el agua termal de Vichy. Utilizo tanto esta como la de Aven. Igual utilizo más la de Aven porque me es más accesible, pero esta me gusta igualmente. Y esta es la que tengo ahora de este tamaño. Y esta lo que hago es llevarla en el bolso. La llevo siempre, siempre, siempre en el bolso. Porque me encanta ir cuando tengo calor, me la voy echando y es una maravilla y es... O sea, es súper refrescante y sobre todo me gusta el verano. Si os vais de festival o alguna cosa así y el festival es al aire libre, moriréis de calor. Aunque sea por la noche, la verdad es que estos festivales, bueno, depende a cuál vayáis, pero si vais a estos de playa, entre la humedad, que estás bailando, que no sé qué, este producto lo necesitáis. Y por último os enseño el agua de belleza de Caudalie. Este es la segunda vez que lo tengo y este me gusta, no me gusta, no estoy muy segura de si me gusta. Pero cuando no lo tengo, lo he hecho de menos. Entonces, intento tenerlo. Por ejemplo, sí, me voy a ir a dormir y me voy a desmaquillar, no sé qué, y en vez de utilizar el tónico que utilice yo o lo que sea, me aplico este y me gusta, o sea, es una sensación agradable. No sé, o sea, es un agua de belleza. No tengo muy claro como qué propiedades tiene, pero vamos, tiene aceites esenciales, entonces los aceites esenciales siempre lo que hacen es como favorecer que el resto de productos o de tratamientos penetren mejor en la piel. Entonces yo lo utilizo. Y ahora voy a enseñaros dos exfoliantes que no pueden faltar. Uno de ellos es este, que ya lo he sacado una vez, lo compré en Space NK, creo que se llama así. Os dejaré la web, todo en la cajita de información. Y este me gusta sobre todo para cuando tengo preciosa, cuando no puedo estar ahí recreándome en la ducha con mis exfoliantes, pues antes de meterme en la ducha me lo paso así un poco por el cuerpo, siempre como hacia arriba y en un momentito estás exfoliada. Me gusta la verdad es que bastante porque siento que elimina súper bien las fiolecitas muertas y hace muy bien su efecto. Y estos puntitos así como de goma me gustan como para la zona de celulitis, profundizar un poco más y así luego que penetran mejor las cremas. Y el otro es este, que es el de Mandy Lulur de Rituals, que ya os lo enseñé en un vídeo de favoritos porque la verdad me lo recomendasteis vosotras. Me ha encantado y me encanta el olor, me parece súper fresco para el verano, de hecho es la línea que han sacado para el verano. Me parece que deja la piel muy suave y es muy agradable de utilizar. Y voy a pasar a pelo, cabello. Para el cabello me encanta este... este champú de Lash, es en pastilla, es montalbano creo que se llama y me gusta porque huele a limón. Huele a limón entonces te apetece lavarte la cabeza con esto y te deja como un poco de sensación de frescor. Y como mascarilla ya sabéis que en verano siempre se reseca mucho más el pelo y todo por piscina, cloros, sal, etc. Entonces la verdad es que como mascarilla súper hidratante, esta de Fito, que es Fito Keratin, es súper hidratante. De hecho, si no tenéis el pelo estropeado o no lo tenéis súper fino y súper poquito, no lo utilicéis porque no os gustará. Porque hidrata tanto que le da un pelín de peso al pelo. Pero si tenéis el pelo estropeado, no le da ese peso, pero sí que lo repara. Entonces hay que utilizar muy poquita cantidad y yo a mí no me gusta utilizarlo con el mismo champú de la gama a la vez. Porque entonces sí que mi pelo se sobrecarga un poco de hidratación, digamos. Pero suelta me encanta. Aunque ahora han sacado esta nueva que es la de Fito Keratin Extreme, que no la he probado, pero estoy segura de que me gustará. O sea, os lo digo más que nada por si os apetece probar la nueva en vez de la antigua. Y para la cara, me encanta este exfoliante de Kiehl's, que es la microdermabrasión. Este producto me encanta porque tiene un grano súper súper fino. Entonces es como que notas que penetra y que te saca todo lo que te tiene que sacar. Y después de este me encanta utilizar la Glam Glow esta, la blanca, que yo tengo el tamaño pequeño y la verdad es que ya se me está terminando y sí que la repetiría porque me encanta. Y me gusta eso, utilizar el exfoliante y luego utilizar esta. Porque la verdad es que siento que mis puntos negros disminuyen bastante. Pero, o sea, me encantan estos dos, me encantan. Pero la verdad es que no he conseguido un producto que diga, este producto me quita todos los puntos negros, todos. O sea, no me queda ni uno. Así que os hago desde aquí una llamada para que me digáis si vosotras conocéis este producto porque de verdad lo compraré porque no hay cosa que yo di más que mis puntos negros de la nariz. Y si sigo con el rostro, ya sabéis que con el calor y cosas así, la piel se reseca mucho. Entonces a mí me encanta utilizar este serum que ya lo compré el año pasado y he repetido este año porque lo amo, adoro, es lo máximo. Que es el de Lierac Sanifique El Abre Soleil. Este huele, o sea, huele demasiado bien, demasiado bien. Es increíble. Es súper ligero y se absorbe enseguida. Y a mí el año pasado, recuerdo cuando estuve en México, que la piel del cuerpo se me quedó toda súper áspera. Me imagino pues que del sol, como deshidratación o algo así. Pero en la piel, o sea, en la piel de la cara utilizaba este y no me pasó eso para nada. Se me quedó la piel perfecta, perfecta. Y este año han sacado, creo que ha sido este año, creo que es nuevo, que es la crema, la de Sanifique Premium, que digamos que va como junto con esta. Y me encanta, de verdad, no hay crema que me deje la piel más suave que esta. La adoro. Es una crema increíble. Huele igual de bien que el serum. El serum se absorbe, nada, es que te lo aplicas, se absorbe enseguida y te deja un acabado en la piel increíble. Y yo lo utilizo todas las noches, todas, las dos, el serum y la crema. Y me gusta hacerlo así porque es como que eliminan el daño producido por el sol en ese día, digámoslo así. Entonces, me encantan. Y hablando de eso, os voy a enseñar mi autobronceador favorito de todos los tiempos, que ya no sé cuántas veces os lo he sacado, que es el Hidratanin de Comodines. Es perfecto, es el más natural que tengo, o sea, es muy natural, no es el más natural, si es de los más naturales, o sea, es muy natural. Pero la cosa es que como es gradual, es súper fácil de controlar, que no te queden ronchos, que no te haga marcas, que no tal. Entonces, si no habéis utilizado nunca, yo os recomiendo este porque además es súper hidratante y no tenéis que utilizar antes crema hidratante. Con este es suficiente. Y si seguimos con sol, protección solar, me gusta muchísimo para la cara esta, que es el fotoprotector de Hidrin, el Fusion Fluid Protector 50. Siempre he utilizado este, me encanta, pero es que ahora han sacado el Fusion Water, que es la misma crema, tiene la misma textura y todo. Simplemente este te lo puedes dar con la cara mojada y entonces, verano, si estás en la playa o lo que sea, pues va genial poderte reaplicar este tantas veces como quieras, sin tener que esperar a que se te seque la piel. Y para el cuerpo este año he decidido, siempre utilizo protector 50, en la cara siempre, en el cuerpo casi siempre. Al principio siempre utilizo del 50, que suelo utilizar también pues la de Hidrin, esta que es en spray, que es como que te lo aplicas en dos segundos. Pero este año me apetecía probar el aceite de Aven, que salió el año pasado de nuevo y que es el aceite, sí, simplemente no tiene, no existen más. Y me gusta porque tiene antioxidantes, es resistente al agua y hace que tu bronceado, digamos que se, que cojas color un poco más rápido. Y me apetecía muchísimo probarlo y cogí el de Aven porque la verdad es que me parece que para pieles sensibles Aven siempre es lo mejor. Y ahora protección solar para el cabello. Este ya os lo saqué también en un vídeo del año pasado y es el Fitoplast, es el velo protector de fito. Y el año pasado fui bastante a la playa y así, y mirad todo lo que gastes, que no hace falta utilizar casi cantidad. Me lo aplico así por todo el pelo, lo único que sepáis que aunque sea, parezca súper líquido, es bastante aceitoso. Entonces, y luego existe también la versión aceite, que en realidad me daría igual utilizar la versión aceite porque después de la playa todo el mundo se lava la cabeza. O espero que todo el mundo lo haga. Me parece que huele súper bien, huele a verano, me apetece ponérmelo. Y no sé, la verdad es que estos productos no sé cómo se comprueba si funcionan o no, porque no sé cómo hubiese tenido el pelo sin utilizar este producto. Pero la verdad es que yo llevo el pelo muy largo y no suelo tener que... Muy, muy, muy largo. Y se queda viendo pelo por aquí. Y no suelo tener que repetir, o sea, que cortármelo después del verano. La verdad es que intento cuidarlo mucho y así para lo repetir. Y ya por último, así cosmética, os voy a enseñar dos fragancias que son dos de Roger Gallet. La verdad es que todas las fragancias de esta línea me gustan. Quiero ahora la de té verde, me parece que sí, la de té verde. Y bueno, esta es la de rosas y esta es la de jengibre rojo. La de rosas la he estado utilizando más que la de jengibre rojo porque me daba pena abrirla, pero en realidad me gusta más la de jengibre rojo. La de jengibre rojo huele súper femenina. Hacer caso a olerla... Bueno, es que la de rosas también huele muy femenina. Pero la de rosas digamos que tiene pues un punto a rosas. Pero no a rosas exactamente porque a mí el olor a rosas sin más no me gusta. Pero este sí que me encanta. Y ya sabéis que estas fragancias están inspiradas en jardines del mundo. Y de verdad, si os leéis la descripción de las colonias estas en la web de Roger Gallet, querréis todas. Porque son unas descripciones tan preciosas de unos jardines que es como... Lo quiero todo. Pero acercaros a cualquiera, ni las oléis y elegís la que más os guste. Ay, se me ha olvidado enseñaros este producto que le dediqué un vídeo, ya sabéis, solo para él. Que es Fitolis de Fito, que ya sabéis que es el mejor producto anti-encrespamiento que he probado jamás. Y para mí va a ser un imprescindible. A pesar de que me acabo de hacer la taninoplastia, no sé si sabéis lo que es, pero es como un tratamiento anti-encrespamiento como ya para toda la vida hasta que te crezca el pelo. Y yo lo quería porque yo cuando voy a la playa o lo que sea es como... O sea, ya podéis ir todo lo guapa que quieras del maquillaje y la, 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 la. Pero es que si de repente tu pelo empieza a crecer, es como... Entonces me hice la taninoplastia. Y si queréis os hago un vídeo sobre eso, sobre qué tal me ha ido. Pero al momento de deciros que ayer llovió y antes de ayer creo que también. Y normalmente cuando llove bien mi pelo no está a cambios y... ¿Veis? Está súper, súper liso. Y yo contentísima, obviamente. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y ahora voy a grabar el de maquillaje. Muchas gracias por verme. Adiós.